Vi tu oscuridad Nada más yo quise conspirar Tu espina se volvió casi alerta Y no quiero andar por los desechos que otros han dejado Como indicios de algo más Sé que no vendrán Los tiempos que quisiste más que tu estima Fue culpable de secar Mi voluntad Por construir felicidad Que tu ira se encargó de poco Música Música Mi inseguridad Música Jamás la quise provocar Ya es tarde Y no puedo Aliviar Música Tu soledad Y ya Resisto en entregar Mi afecto Aunque poco Pero es Música 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 Ya no puedo resistir El dolor El dolor Que inició Toda esta Desolación Música Si te dijiesen Que no voy Acariciarte Acariciarte Una vez más ¿Qué harás? No 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 Déjame siempre, no quiero estar aquí Quieres ser, Señor Quieres ser, Señor Déjame siempre, no quiero estar aquí Déjame siempre, no quiero estar aquí Quieres ser, Señor Quieres ser, Señor Yo no voy a conectar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se volvió casi letal y no quiero andar por los desechos que otros han dejado como indicios de algo más. Con mi voluntad, por construir felicidad, que tu irá se encargó de Poincón. Mi inseguridad jamás la quise provocar. Ya es tarde y no puedo aliviar tu soledad y ya desisto en entregar mi afecto. Aunque poco eres. No puedo aliviar. 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 No puedes aliviar. No quieres aliviar. No puedes aliviar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!